Vale, me estaban preguntando hace rato, ¿cómo se llama esto? Que pueden practicar con HTML y CSS, ¿vale? Mientras aprenden JavaScript. Una cosa que a mí me mola mucho, me gusta mucho de HTML, por ejemplo, son los Data Attributes. Y me gusta manejarlos también con CSS como selectores. ¿Por qué? Porque puedo poner selectores, puedo definir clases parametrizadas por los valores de esos Data Attributes, ¿vale? Y en mi opinión ahorramos un mocollón de código. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo yo aquí, a ver si me sale bien. Bueno, de hecho lo hemos usado. Lo usamos cuando hicimos el Paint, que hablando de también prácticas de HTML, CSS y JavaScript. Bueno, eso fue hace mucho. Pero vamos, aquí hicimos una especie de Paint web, ¿vale? Pueden, eso, pintar. Tiene modo oscuro, tiene música de fondo, tiene un poco de cosas, ¿vale? Y eso fue con HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Lo tienen, de hecho, en GitHub y los directos sí creo que no los tienen, pero sí que tienen un tutorial que dediqué justamente a cómo hacerlo con Canvas, lo tienen en YouTube, ¿vale? Pero ajá, el medio de la cuestión. Vamos a ir, si yo, por ejemplo, vengo para acá y digo que esto lo tenemos en UsersList, ¿no? Que se supone que es la lista esta completa de roños, ¿vale? Yo puedo decir algo como lo siguiente. Vamos a poner esto en un contenedor. Ejé, ¿dónde está mi extensión? ¿Mi extensión? Y puedo llamar a esto, por ejemplo, Data... UserList. ¿Vale? ¿Qué carajo es esto? Esto es un DataAttribute. Los DataAttributes podemos definirlos en cualquier etiqueta HTML, ¿vale? Y este nombre es el que a nosotros nos dé la soberana gana, ¿vale? Le podemos poner aquí lo que nos dé la gana. Sí, siempre y cuando empiece con esto y, pues, obviamente, separado todo por guiones. Sí, pero si queramos tener ahí un nombre muy bien de largo. Y esto puede o no recibir un valor, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjense la cuestión. Por cierto, esto ya va. Yo creo que esto no iría aquí porque aquí esto... Esto está llamando una sola vez al UserItem. O sea, esto realmente no debería ir aquí. Debería ir donde tenemos las dos listas estas de los cojones. Eso está en el Home, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí estás. Y eso. Vale. Bueno, aquí yo podría poner algo tal que así. No, sí va a tener que ser allá, pero le podemos pasar aquí el rollo este como pro. A ver si va a tener que ser aquí, porque el título me interesa mantenerlo. Pero el título me interesa también que esté... A ver. Aquí podemos hacer dos cosas, de hecho. Podemos separar el título que no sé. Podemos implementarlo primero sin separar el título, simplemente pasándole el rollo este como pro. O... Simon Rabinés, o Rabinés, bienvenido a Promociones Español, muchísimas gracias por ese follow. O ponerle aquí el título y ya encargarnos de cada lista como venga. De momento, nada, le paso aquí el rollo este. Vamos a ver. Aquí podemos tener un status, por ejemplo. Que sea Opened. ¿Sí? Y aquí a la otra, solamente para ver la diferencia, le vamos a pasar el mismo rollo. Pero closed. ¿Vale? Que va a tener ese status y por qué me sale todo esto en rojo. Porque no lo tenemos aquí como input. Al user list, donde está el componente, vamos a esperar aquí un input. Ahí. Status, esto va a ser un string viril vulgar. Y esto, por defecto, va a ser Opened. ¿Vale? Después, esto lo quiero sacar luego a constantes y este tipo de cosas, como hicimos con el otro rollo. Pero, ojá. Esto va a tener esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con este Data User List? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a el CSS de esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto está dentro del Main Container, ¿no? User List Main Container, sí, justo. Podemos hacer algo tal que así. No recuerdo aquí si es la data... Si es el nombre completo, creo que sí. Vamos a buscar la documentación para no hacer una chorrada de una vez. Esto es Data Attributes. Para asegurarme que el selector lo estoy poniendo bien. Sí y no. O sea, sí está bien entre comillas, pero el valor... Vale, ya decía yo. Esto. Esto está en Opened. ¿Vale? Lo que podemos hacer es algo como lo siguiente. Podemos ponerle un display. Eso está por defecto... Creo que no tiene nada. Porque este es el contenedor, así que le voy a poner Block. ¿Sí? Mientras que si esto está en Closed... Tenemos un display y no. Vale. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo me voy para acá... Ahí tenemos el Data User List. Todavía tenemos aquí el método este aquí hardcodeado. ¿Vale? Vamos a poner que esto sea un input. Y aquí lo que vamos a hacer es status. Esto no me gustó. Can't bind Data User List. Bueno, esto pues te lo pongo distinto. Y deja de quejarte tú. No le gusta tampoco el Binding. ¿Qué carajo te pasa? Me está gustando el fucking Binding. Chaka, ¿cómo está? Ajá, tenemos a Chaka de Virgo. Esto... Esto... Ya va. Quizá... Porque es un input de Angular en este caso. Entonces, si le defino el atributo así... Se viene para status. Y si se fijan... Aquí el Disconnected no sale. ¿Por qué? Porque tiene el valor de Closed. Entonces, esto... A ver, este ATTR es porque estoy utilizando Angular. Bueno, entonces, estoy definiendo aquí como input del... Mejor dicho, como... Bueno, sí, input Binding del elemento. Un atributo. ¿Vale? Llamado. O sea, estoy aquí literalmente poniendo en el objeto attributes de este nodo. Pues el... DataAttribute Data User List. ¿Vale? No, es que justamente lo que quiero es ejemplificar esto. O sea, obviamente también se podría utilizar como el ngStyle. Pero quería ejemplificar justamente el rollo de las Data Attributes. ¿Por qué? Porque si queremos usarlos con HTML y CSS en plano, lo podemos hacer. ¿Sí? Podemos definir un Data Attribute y dentro del CSS sin usar JavaScript necesariamente. A menos que... Bueno, ya JavaScript sería para cambiar el valor. Eso sí. ¿Vale? Pero no tenemos que hacer el rollo este de... Vamos, las míticas funciones que hacemos a cada rato de ir al elemento a través del ID. ¿Vale? Capturarlo. Cambiarle la clase. Etcétera, etcétera. ¿Vale? O agregar una clase a la lista. Después quitársela. Quitarle una y cambiarla por otra. Y así sucesivamente. ¿Vale? Sino que simplemente tenemos el Data Attribute. ¿Vale? Lo tenemos con un valor y podemos cambiar el valor de forma programática. En este caso desde el componente. O en el caso de, pues, tener el Vanilla y JavaScript. Pues, accedemos directamente al atributo Data X. ¿Vale? Le cambiamos el valor y, como ya tenemos las clases definidas o los selectores definidos en CSS, eso cambia y se acabó. Ya está. ¿Vale? Entonces, yo por aquí hago algo tal que así en el... Esto debería ser... Vamos a ponerle esto que sea... Es que esto ya no puede ser un título porque tendría acción. Bueno, si yo quiero indicar una acción, pues, semánticamente, para que esté correcto, esto debería ser un... Tampoco enlaces, debería ser un botón, de hecho. Que le podemos cambiar a dejar el estilo para que parezca un título y tal y qué sé yo, pero esto tiene una acción al fin y al cabo. ¡Epa! Y esto va a tener un... Todo el status. ¿Sí? Este todo el status lo podemos definir directamente en el componente. Yo puedo decir aquí... Todo el status. Esto no va a retomar absolutamente nada. Eso se va pa'l carajo. Y tú, pues, vas a decir... Sí. Status. ¿Sí? Por eso les decía que quería cambiar... Vamos a sacar esto constantes porque aquí este poco de cosa de Jarcodea no me gusta. Pero, ajá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un bilivulgar ternario. ¿Sí? Para los que no conozcan la sintaxis del ternario, creo que es el único operador, justamente, de tres operandos. Es decir, por eso se llama ternario, ¿vale? Los otros operadores son binarios o unarios. Esto es, básicamente, un if else muy, muy resumido. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Este es el if. Si el status es igual a open, entonces, pues, lo cambiamos a closed. Si no, o else, pues, se cambia a open. ¿Por qué? Porque el else es y esto es diferente de open. ¿Vale? Poco más. Es lo mismo que si yo hiciera algo tal que sí. Eh, ¿vale? Caray. Joder. ¿Vale? Sí, solo van dos estados porque lo que me interesa es mostrar o ocultar las listas de usuarios. En este caso. Eh, esto, esta línea, es lo mismo que esto. ¿Sí? Vamos a ver, papapapam. Bueno, esto, me falta que, carajo, la asignación. Sí, de hecho. Tengo la condición, pero no tengo la asignación. Ahí está. Vengo para acá. ¡Pum! Tenemos aquí un toggle. Y fíjense que el toggle, ni tengo que venir aquí a... ¿Cómo se llama esto? A ver el ID del elemento del DOM, ni tengo que andar haciendo chungadas por ahí con el... Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el rollo este? De... Del DOM de Angular. Eh... Y ya, dependiendo del estado y fíjense que lo puedo cambiar de forma programática, pues él asigna o no alguna clase o algún estilo o lo que nos dé la gana. ¿Vale? Este tipo de cosas a mí me gustan mucho por eso, porque nos ahorran el rollo este de andar fastidiando con el DOM. ¿Vale? Más de la cuenta, vamos. Y además de que, pues como lo controlamos con un valor, sería básicamente como controlar, por ejemplo, cualquier otra cosa con el valor de un prop, con el valor de un state, con el valor de una variable, con lo que nos dé la gana. ¿Vale? Lo pregunto porque si es así, ¿puede ser más útil el true false? Ah, pues también. De hecho, me gusta más. Tiene razón rosa aquí. Aquí podemos ponerlo como booleano, porque sí, de hecho tiene dos estados nada más, así que esto cuadra más un booleano. ¿Vale? Venimos para acá, esto es el status y esto se lo paso desde aquí, ¿no? Aquí podemos poner esto. Este es el cambio de posición, cuando estoy así de pie, el tecló como que... Pues pensé que se moviera. O sea, lo que estoy teclando está una tecla más a un lado o al otro. Ajá, y aquí tenemos... Aquí no sería status, porque obviamente esto no se lee bien. Ya lo vamos a cambiar por aquí. Aquí en vez de status sería algo como... Y aquí tendríamos que llamar al toggle roño sueste. Aquí es esto. Y tenemos luego aquí... Pa, 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 pa. Sí, también te puedes ahorrar el turname, correcto. Y al cambiar por booleano, pues nada. Aquí dijimos que era false para mostrar la diferencia. Ceder de menta, bienvenido a Promociones Español. Muchísimas gracias por ese follow. Me recuerda esa... Bueno, me viene a la mente del tic-tac de menta, de hecho. ¿Cuál es el nombre? O algún chicle de estos. También la cosa es verde y es de menta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué me falta a mí? Tenemos esto, tenemos esto. El componente, ¿no? Que dijimos que esto se iba al diablo. Y aquí esto básicamente lo podemos poner tal que así. Sí. Aquí hacemos el toggle y se acabó. ¿Vale? Necesitamos el trenario porque en este caso al manejarse con booleanos, pues la negación del todo es false y viceversa. Aseguramos de que esta cochinada no se haya dañado. Bueno, si se dañó, ¿hay algún lado me falta algo? Vamos a ver dónde. Ah, ya sé dónde me falta algo. Aquí. Que esto no estoy seguro si coge el valor tal cual o si lo tengo que encender entre comillas. Sí, lo tengo que encender entre comillas. No pasa nada. Vale. Ajá. El rollo este. El botón va a tener un background transparent. En borde. Esto tenía un font-wide bold. Y creo que ya, ¿no? Esto ya tiene... No, no tiene. Que no recuerdo si lo tenía en... En el Messenger. No sé si tenía la manito. Pero bueno. Que por cierto, he estado leyendo un artículo súper interesante en estos días. Del rollo de este icono. Bueno, de este icono. De este cursor, ¿no? Del cursor de la mano. Que a nivel de web, vamos. Sobre todo para los fanáticos de la... No de la sintaxis, sino de la semántica. ¿Vale? A nivel web. Esa mano. Claro. Ahora mismo se asimila como que toda acción debería tener esa mano. ¿Vale? Pero realmente no es así. Porque esa mano lo que indica a nivel web, semánticamente hablando, es un enlace. Por eso solamente de forma predeterminada lo tienen las etiquetas A. Si nosotros ponemos un botón bilivulgar, como no le pongamos el pointer, fíjense que pues no hace nada. ¿Sí? El detalle está en cuanto le quitamos, digamos, el estilo de botón o el estilo de acción al elemento. Entonces, ¿cómo le indicamos al usuario que eso es un elemento sobre el que puede clicar? Pues en este caso, obviamente, nos valemos del pointer, ¿no? Pero es todo interesante el rollo. Cosillas semánticas de HTML. Para los que dicen que... ¿Cómo se llama? Hay gente que dice que HTML se aprende en un fin de semana. A ver, lo útil o lo... Lo útil no. Lo práctico, quizá, vale. Pero bien, ni de coña. Aparte que hay mogollón de cosas de HTML que puedes hacer sin tener que depender de muchas librerías y muchas cosas. Por ejemplo, puedes hacer modales. De hecho, creo que hicimos un... Hay un video en el canal de YouTube, momentillo de spam. Hay un video donde muestro cómo hacer modales con la API de Dialog de HTML. Se hace ese JavaScript, obviamente. Pero, vamos, que seas una modal y ya está. O sea, no tienes que depender de una librería, ni de boosters, ni de hostias. Vale. Esto me lo voy a llevar a... ListComponent. ¿Sí? Esto no tiene un selector... Una clase, ¿no? Creo que no. No, ahí está. Vamos a poner aquí... Vamos a poner aquí... Ana, es hora de Font Awesome. Sí, es que justo. Lo que no quiero es depender de Font Awesome ni de cosas estas, pero vamos. Ahí debe haber algo, alguna cosa, algún escape, el rollo este. Ya lo buscamos, que eso tampoco es nada de morirse. Vale, pues tenemos esto funcionando. Me gusta. Fíjense que lo mismo podemos hacer para hacer un tovel, por ejemplo, de iconos o de cualquier otra cosa. ¿Vale? Con los data attributes. Vale. Mientras, busco yo la referencia visual que tenemos del Messenger para ver si ya podemos... Yo creo que ya podemos ir al rollo este de la modal. Fíjense lo que les decía. Esto... Es una etiqueta... La etiqueta Dialog de HTML justamente nos sirve para representar una caja de diálogo u otro componente interactivo como un inspector o una ventana. ¿Vale? En este caso, pues, obviamente, para, en pocas palabras, una modal viribulgar. Entonces, este elemento incluye los atributos globales que todos los demás, bla, 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 bla. Aquí tenemos un elemento open que integra el diálogo, perdón, está activo y disponible, perdón, para interactuar. Cuando el atributo open no está asignado, no debe mostrarse al usuario. Ok. O sea, que esto es el equivalente a un data attribute, de hecho, desde el cual podemos controlar si la modal se ve o no. Y esto nos va a servir también para el rollo de la minimización. ¿Vale? De hecho, podemos tener un data attribute, que esto me gusta también, porque justamente estaba pensando ahora en el rollo de minimizar las modales, ¿no? O sea, cuando nosotros activamos o abrimos un chat, la idea es que salga una modal, ¿vale? La modal, más allá de la funcionalidad visual que va a tener, es decir, ser dragable y todo lo demás, una funcionalidad que me interesa implementar es que se minimicen. O sea, que realmente el messenger nos dé la experiencia que teníamos en el escritorio como aplicación. ¿Vale? Al minimizarla, pues la idea es que aparezcan los chats abiertos, pues en una pestañita abajo, ¿vale? Por, qué sé yo, el nombre de usuario con el que estamos chateando o así, ¿vale? Y cuando le damos clic en la pestañita, pues eso se maximice y se quita la pestañita de aquí, ¿vale? Para que veamos el dialog de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente con este uso de data attributes, como ya lo vimos, desde el componente podemos asignar un data attribute a cada modal con el nombre de usuario con el que estamos chateando y así minimizar y maximizar la que nosotros queramos, ¿vale? Sin necesidad de tener una cosa, mejor dicho, sin necesidad de caer en el rollo centralizado de que si minimizamos una, pues se minimizan todas y viceversa, ¿no? Lil Pacho, bienvenido a Promoción Español. Muchísimas gracias por ese follow. Entonces, eso, o sea, fíjense que la cosa se le busca o se le ve bastante utilidad al rollo este de los data attributes. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Entonces, entonces, tenemos aquí un par de ejemplos bien y vulgares. Goyo, bienvenido a Promoción Español. Muchísimas gracias por ese follow. Pero creo, si mal no recuerdo... Vale, aquí se fijan... Tenemos la API como tal del DOM, ¿sí? Que tiene, pues, el método showModel y el método close. No sé si hay una implementación de esto para Angular, aunque no creo que haga falta, vamos. Si desde el mismo viewChile podemos acceder aquí al elemento del DOM, pues yo me imagino que desde el mismo elemento. A ver. ViewChile. Podríamos tenerlo, por ejemplo, por ejemplo... Podríamos tenerlo como un EverListener, ¿vale? Y suscribirnos al evento desde el componente, digamos, padre, desde el home como tal, ¿sí? Y que el listener, o sea, mejor dicho, el evento, lo dispare el userItem, de hecho. Pues bueno, cuando nosotros le damos clic a un ítem, pues se abre la modal y ese ítem es el que tiene la información de qué carajo de usuario estamos abriéndole un chat, ¿sí? Entonces la idea es que eso tenga un event emiter, emite un evento, con la información del usuario que nos interesa, ese evento lo capture o lo observe el home, ¿vale? Y el home, pues, abra o haga lo que tenga que hacer con la modal, ¿vale? Y la modal puede ser otro componente, ¿sí? De momento no me quiero enrollar mucho pensando en el futuro, así que vamos a hacer la modal primero, luego lo sacamos a otro componente y luego metemos el event emiter, si les parece. Orden y progreso, pues si no, nos quedamos aquí dos horas pensando. A ver, que ojo, no quiero decir que no piensen, ¿eh? O sea, la idea es pensarlo primero y después hacerlo, pero vamos, que paso a paso. O sea, no pensarlo todo de un solo golpe, sino... Cuando tratemos de pensar un proyecto completo de un solo golpe, pues nos quedamos una semana pensando nada más. O sea, vamos a ver, vamos a poner la modal, la modal, la modal, ¿dónde te ponemos? Pues... La idea es que la modal esté sobre todo. Que bueno, esto es el header, todo está en el home, esto no tenemos un header ni un footer global, digamos. Así que bien me vale ponerla aquí, ya está. Es más, lo podemos poner aquí al final, yo creo que nos basta. ¿Vale? Y aquí la cosa, vamos a usar el dialog este. Que sería pues algo tal que así, básicamente. Vamos a poner aquí un dialog. Ah, no lo tiene en la extensión, mira tú. Esto lo ponemos, perfecto, como open. Joder, no en otro, open. Sí, le podemos poner aquí el rollo este, solamente para probarlo del Viewchild. Andrés, ¿cómo estás vos despertando en ese respeto, donador de TORS? Pues, no me quejo, no me quejo, aquí trabajando un poquillo en el... ¿Cómo se llama? En un mes en chat. ¿Qué tal fue el lunes? ¿Qué tal fue el fin de? Vale, aquí dijimos que esto iba a tener un... Chat modal, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí, pues, podemos dividir un poquillo la cuestión. Vamos a ponerle aquí... Bueno, ahorita manejamos la estructura. Vamos a ponerla aquí. Cualquier estupidez. Ok, esta es la modal, ¿vale? Si se fijan, pues, se ve diferente a cualquier otro elemento, justamente por el rollo de la etiqueta Dialog, ¿vale? Y aparte que está sobre todo lo demás. Aquí, lo que me interesa aquí ver rapidillo desde el componente, lo voy a hacer de momento en este componente, ¿sí? Ya después hacemos el ejercicio de separarlo todo, como separamos el de la imagen y separamos el del status y todo esto. Yo puedo acceder al viewchild directamente desde la referencia, ¿vale? Que le acabo de poner. Para eso le puse, por cierto, esto que está aquí. Para acceder desde aquí, de esta forma. Y le puse chat modal. Ahí está, ¿vale? Vamos a ver si este, a través del element ref, lo tengo. Bueno, esto sería algo como, por ejemplo, si yo hago algo tal que así, closeModel, ¿sí? Esto, pues, no va a retomar nada. Y yo aquí hago algo tal que, a modal element punto, ajá, native cosa, y la API tiene un método que se llama closeModel, ¿no? Creo. Close nada más, ok. Punto close. Vengo para acá. Y dentro de la modal digo que va a tener un botón. Y el clip va a tener un closeModel. Vamos a ver si se queja. Ok, si yo hago esto, no voy a hacer absolutamente nada en la cochinada esta. Esto, ah, coño, ya va. Wait, 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 wait. Sí, lo hace. Ok, ya está. Entonces, tenemos aquí el acceso a la API de la modal, me gusta. Lo que tendremos que hacer, entonces, es el rollo de el, o sea, ya sabemos que con un evento X nos podemos suscribir al evento desde aquí, ¿vale? Y llamar al OpenModel o al ShowModel, creo que se llama. A ver. ShowModel, ¿vale? Y, pues, abrir la modal con toda la información que necesitemos del usuario. Ahora. Ahora. Vamos a trabajar un poquillo en esto. Y para ello, voy a abrir aquí. Estas barras de herramientas me tocan un poco los bajos, ¿eh? Por el rollo de los íconos más que otra cosa. A ver de dónde cojones vamos a sacar este poco de íconos. Vamos a ver, aquí necesitamos, de momento. ¿Dónde está el rollo este? Aquí. Algo tal que así. Necesitamos. Voy a poner aquí un contenedor. El contenedor este me va a servir como un contenedor global, ¿vale? Voy a poner aquí. Podemos poner el toolbar. Podemos poner... Podemos poner... Podemos poner... Podemos poner... Aquí sería pam, 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 pam. Ahora lo tengo que hacer. Creo que me va a faltar un div, pero ha. Entonces aquí podemos poner el componente. Aquí tenemos que llamar aquí al componente de imagen. ¿Dónde lo llamábamos? Lo llamábamos en... Aquí es el mismo home, ¿no? Sí. De hecho. Cha-chan-chan-chan. Vamos a poner esto aquí. Y esto no tiene nada más adicional a la imagen, ¿no? Bueno, sí, tiene el rollo este del botoncito y la camarita esta, diablo. Eso lo podemos agregar luego. Que eso puede estar en el mismo contenedor y ya está. O sea, que era un contenedor de imagen y esto se le pone aquí. Ya veremos. Ahora, esto vamos a empezar aquí a fastidiar. Vale. Vale. El dialog, el... 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 XI... Relafiel habéis no tanto. Podemos ponerle un min. Algo tal que... Es que quiero que se note un poco para poder mezquitar bien. Unos 700 pixels igual así. 600. Y el width... No, tampoco le voy a poner un fill available. Vamos a ponerle también un width de 600, este sí unos 800, más o menos. Sí, ahí se ve bien la cosa. Esto. Ah, esto lo que nos falta es, este position ya lo tiene por defecto, pero esto lo que nos falta es un rollo este. Esto es para el dialog como tal, sí. Si tenemos aquí, aquí el chat modal dialog container, esto está en el home. Y esto está dentro de home global container también. Para tener esto. Ahora, esto es otro contenedor. Que es... Este. Vale. Aquí. Vamos a poner un display flex y aquí me falta también otro display flex, de hecho. Pero, ajá. Esto va a ser en columna y esto va a ser algo tal que así. Vamos a ir sentado y aquí sería, debería ser aquí space between. Vale. Vale. El high de esto va a ser... Vale. Aquí sí va a ser el fill available, pero... Pero para el fill available esto no debería tener nada abajo. Tú te vas. O sea, aparte tenemos que maqueter la otra barra. Porque esa barra no pertenece, digamos, al retorno web en este caso. Pero, ajá. Esto se llama chat pictures container. Ok. Vale. Aquí el high sí que me lo pone como auto. Vale. Pero aquí hay un espacio. No, el espacio está bien, creo. Está dentro del box. Ok. Me vale de momento. Este es chat pictures container. Esto es chat model container. Claro, es que el detalle está en que esto realmente no debería estar como columna. Me estoy volviendo un desastre aquí. Esto debería estar así. Vale. Y esto es lo que debería de estar como columna. Así. ¿Por qué? Porque este contenedor, el chat model container, se supone que es todo lo que contiene, todo lo que tiene que ver con la modal, ¿no? O sea, las imágenes, luego la conversación y luego el otro rollo, el... ¿cómo se llama? Formulario. Entonces, el chat model container va a tener esto. Ese chat model container está dentro de... Dialog container, very vulgar. Ok. Es más, está antes que esto. Ah, na, 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 na. Aquí. Y el picture container, creo que también lo cambiamos. Que sería esto. Esto está aquí. ¿A qué le hemos puesto qué, tío? No me acuerdo. Esto es chat model container. Y por qué esto no... Ah, no, ya. Es que me creo que hay que ir a algo. Aquí. Type o type. Y aquí sí, display... Flex. Ahí. Ok, ok. Ahora. Necesitamos el toolbar, ¿sí? Por cierto, esto tiene un rollo de fondo, ¿no? Sí, el mismo rollo este que tenemos allá del degradado este roñoso. Que bueno, ya lo vamos a poner. Esto es el pictures container. No lo tocamos más. El toolbar. Aquí podríamos poner alguno que otro ícono, pero... No. Vamos a ver algo que está pasando aquí. ¿Cómo se llama? Divoguen... Divoguen CSS. Esto me lo está poniendo así porque el contenedor aquí lo tengo en... Modo rollo este. Modo flex. Vale. Entonces, aquí... El high realmente debería ser una cosa tal que menos. De hecho, unos... No sé. Si con 40 yo creo que está bien. Pero incluso menos, unos 30. Vale. Esto. Esto. Me faltó aquí ponerle el rollo este. Vale. Vale. Aquí, esto no me va a servir mucho. Aquí volvemos al rollo del toolbar. El toolbar, el toolbar. Dijimos que iba a tener un height de 30 píxeles. Vamos a ponerle aquí un background, no sé. Vale. Vale. Algo más o menos tal que así. Luego nos encargamos de lo que son los bordes estos. Podríamos incluso simular el... ¿Cómo se llama? La ventanita esta de Windows. Que estaría cojonudo con el Glass Effect este aprovechando el margen que tiene el dialog. Pero, ajá. Eso lo podemos hacer después. De aquí. Pam, 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 pam. Tenemos esto. Esta cochina dijimos que es el chat model container. Aquí el height, pues realmente no me sirve para mucho. Esto normalmente tampoco. Solamente les voy a dejar el row. Esto. Claro, si esto no tiene el height completo, esto tampoco lo va a tener. Y esto como contenedor, pues... Poco más. Vale. Vamos a ir maquitando lo de aquí al lado. Por ejemplo, el conversation. Background tal. Un width. Tal. Y un height. Esto no va a aceptar esta cosa. Decai, bienvenido a Bromación Español. Muchísimas gracias por ese fondo. Y esto es el formulario. Porque aquí no me va a servir el rollo este del flex. Porque necesito una... Necesito dos dimensiones de aquí de posicionamiento. Que va a tener que ser un grid. Sería un grid de cuánto... ¿De qué? Serían dos columnas. Y... Pues... Tres filas. Realmente. Bueno. Bueno. Es más, serían dos columnas y dos filas. El chat modal container va a ser un grid. Que es esto. ¿Vale? Luego. Ese grid va a tener dos columnas. O sea, dos contenedores. El chat pictures container. Y luego tenemos un chat conversation... Whatever. ¿Vale? Un chat conversation... Bueno, sí. Un chat conversation container justo. Que va a tener... Chat conversation... ¿Sí? Y el otro rollo este. Esto viene aquí, ¿no? Entonces el width. Y el height. Ok. Estoy de acuerdo al que así. Esto. ¿Vale? 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 Algo así. ¿Vale? Y el único... La única cosa que me falta sería un padre para todo esto. Básicamente. ¿Vale? Ah, el chat conversation container lo podemos poner aquí así. ¿Esto está dentro de qué cosa? Dentro de... Chat model container. ¿Vale? Y lo otro es... Chat conversation... y chat form container. ¿Vale? Esto es blue, ok, me voy a notar que sí, ahora lo que nos falta es aquí. Vamos a ver si con esto... Ok, entonces el problema está en que esto... Ya, 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 ya se como es el rollo. Vale, esto sí que puede tener esto sin problema. Vale. ¿Dónde está? el problema está ¿qué elemento es este? chatmodelcontainer ahí está ok, el problema está aquí en el padre este el chatmodel bobe vale, esto esto es chatmodelbody y chatmodelcontainer ¿no? no está el chatmodelbody engloba todo esto y esto se viene apagado ok entonces aquí necesitamos el rollo este a ver cómo queda vale ah bueno, esto no obviamente vale, quedaría algo más o menos así el rollo del toolbar tendría esto tendría un height de creo que habíamos puesto 30 píxeles ok chatmodel toolbar hi hi buenas Leonel, ¿cómo estás? y aquí esto tenía que tener un rollo tipo un rollo tipo shadow ¿no? que no sé si le ponemos el y no es muy más ¿as Que no se vea, aquí esto debería ser, pues tampoco tanto, pero bueno, esto me supone que debería estar muy muy difuminado, el rollo es que no va a poder ir tan hacia abajo, vale, y aquí el dialog, tenemos un par en cero, vale, y el shadow que le pusimos sería algo tal que así, ah, que se fue al toolbar, ok, ahora este toolbar, va a tener algo más o menos, así. Eso sí, el asombro debería ser más útil. Vamos a ver si el color, ponerse un poco más claro. Aún la transparencia creo que serviría, eso, algo así más o menos, justo. Ok, vamos a quitarle el rollo este, tú y tú. Y queda algo tal que así, por el width, vale. El width aquí no lo, ah bueno, claro, porque es el 20% del contenedor, el contenedor está en un grid, ok, ya no me hace falta el width, cojonudo. Pues eso se queda tal que así, y este flex, de hecho el margin este ya tampoco me hace falta. Esto es chat pictures container. ¿Dónde estás? Ok, algo del que así. De aquí, pues nada, básicamente nos queda, por ejemplo, aquí en el rollo este poner un formulario, de momento pues nada, un textarea. El detalle aquí está en que esto, claro, esto deberíamos luego cambiarle el height y todo lo demás, pero no pasa nada. Esto quedaría más o menos tal que así, que esto es el chat form container. Y el textarea, que esto debería tener un width. Bueno. ¿Esto de filabel? Bueno, quizás sí, de momento. Después le ponemos ahí un padding al rollo este del dialog, o lo que sea, lo que me falta. Esto no me acuerdo. Ajá. Esto. Y a nivel de altura... Un balé. 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 Un balé delay. Un balé. Un balé colное. Un balé. Porque después hay que venir con este rollo. Vale, que sería otra barrita de herramientas allí pequeñita, que estaría aquí abajo. Así que de momento voy a poner aquí dentro del... ¿Qué es esto, tío? ¿Esto no era un selector completo? Creo que sí, ¿no? Sí, ok, vale. Luego tendríamos la barrita esta aquí, y ahí sí todo para abajo, aunque esto se puede poner aquí mismo. Claro, que no va a hacer mucha diferencia porque se está escogiendo todo el width, así que pues, tomámoslo. Esto lo podemos poner aquí así. Ok. Vale, no me he dado cuenta de la hora. Son las 2 y 20. El rollo este del interforme me tuvo un rato allí. Voy a actualizar esto en el repo, ¿sí? Para que lo tengan por allí. Echad dialog. ¿Veis? Ok. Ya lo tienen allí en el repo. Bueno, gracias. Ahora sí. Ya lo tienen por allí en el repo disponible, por si le quieren echar un ojo. Bueno, mañana seguimos con esto, ¿sí? Y vamos a ir separando ya componentes y cosillas. Y hacemos el rollo este del evento para poder minimizar, maximizar modal y todo lo demás. ¿Vale? Bueno, en primera instancia para poder abrirla. Para empezar. Para poder abrirla desde aquí en vez de que salga mierda por defecto. O'Donnell, bienvenido a promociones. Pero muchísimas gracias por ese follow. Gracias.